Apefoto, fotografía del 6 de junio de 2018 de una estatua de los espartanos de acero, en la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantanamo, en Cuba. La estatua representa la 591 Hora Compañía de la Policía Militar de Estados Unidos, que fue emplazada alguna vez en la base. Apefoto barra Ramón Espinosa, anterior siguiente pantalla completa 1-11 diapositivas copyright de Associated Press fotografía del 6 de junio de 2018 de una estatua de los espartanos de acero, en la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantanamo, en Cuba. La estatua representa la 591 Hora Compañía de la Policía Militar de Estados Unidos, que fue emplazada alguna vez en la base. Apefoto barra Ramón Espinosa, 2-11 diapositivas copyright de Associated Press fotografía del 25 de junio de 2018 de un policía militar cubano mientras camina con su hijo hacia una fiesta de barrio donde se cocina un estofado grande, en la ciudad de Guantanamo, Cuba, cerca de la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantanamo. Según la tradición en Cuba, varios vecinos participan en la elaboración del estofado, que lleva carne de puerco. Apefoto barra Ramón Espinosa, 3-11 diapositivas copyright de Associated Press fotografía del 6 de junio de 2018, revisada por funcionarios militares de Estados Unidos, que muestra a un detenido orando dentro del campo vida del centro de detención en la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantanamo. El centro de detención, que se abrió en enero de 2002, tiene ahora 40 detenidos, entre ellos 5 hombres que entre ellos 5 hombres que están siendo juzgados por una comisión militar por haber planeado y ayudado a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Apefoto barra Ramón Espinosa, 4-11 diapositivas copyright de Associated Press fotografía del 25 de julio de 2018 del sol saliendo detrás de un hombre caminando por una carretera cerca de la ciudad de Guantanamo, Cuba, vecina de la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantanamo. La ciudad alberga a unas 200.000 personas, muchas de las cuales trabajan en la agricultura. Apefoto barra Ramón Espinosa, 5-11 diapositivas copyright de Associated Press fotografía del 6 de junio de 2018, revisada por funcionarios militares de Estados Unidos, que muestra detenidos conversando entre sí y antes de orar dentro del campo viva el centro de detención en la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantanamo. Este es un espacio recreativo donde los detenidos socializan y comen. Apefoto barra Ramón Espinosa, 6-11 diapositivas copyright de Associated Press fotografía del 25 de julio de 2018 que muestra a un ave posada en un alambre de cuchillas dentro de la base naval de la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantanamo. Los lugareños utilizan el río para nadar, refrescar a sus caballos de trabajo y lavar sus autos. Apefoto barra Ramón Espinosa, 7-11 diapositivas copyright de Associated Press fotografía del 5 de junio de 2018, revisada por funcionarios militares de Estados Unidos, que muestra a un ave posada en un alambre de cuchillas dentro del campo viva el centro de detención en la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantanamo. Esta base y la vecina ciudad cubana de Guantanamo han mostrado fuertes contrastes desde que Estados Unidos abrió la instalación militar en el extremo sureste de la isla en 1903, después de la guerra hispano-estadounidense. Esta división ha crecido bajo el gobierno comunista de Cuba, que se niega a cobrar los cheques anuales de alquiler de Washington mientras insiste en la salida de Estados Unidos. Apefoto barra Ramón Espinosa, 8-11 diapositivas copyright de Associated Press fotografía del 25 julio de 2018 de un joven montando su bicicleta frente a un edificio con un mural de la bandera cubana y Fidel Castro saltando de un tanque durante la invasión de Bahía de Cochinos, en la ciudad de Guantanamo, Cuba, vecina de la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantanamo. Apefoto barra Ramón Espinosa, 9-11 diapositivas copyright de Associated Press fotografía del 6 de junio de 2018, revisada por funcionarios militares de Estados Unidos, que muestra un edificio en Cuba con la leyenda República de Cuba, territorio libre de América, detrás de una valla que marca la frontera con la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantanamo. Ambos mundos están separados por una cortina de cactus, colocada por soldados cubanos a principios de la década de 1960 después de la revolución liderada por Fidel Castro, para disuadir a los cubanos de buscar refugio en la base. Apefoto barra Ramón Espinosa, 10-11 diapositivas copyright de Associated Press fotografía del 5 de junio de 2018, revisada por funcionarios militares de Estados Unidos, que muestra una figura del exlíder cubano, con su característico habano en la mano, a la venta como recuerdo en la estación de radio de la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantanamo. Radio Gtmo es la estación oficial de radio La Base, cuyo lema solía serroqueando en el patio trasero de Fidel. Apefoto barra Ramón Espinosa, 11-11 diapositivas copyright de Associated Press fotografía del 6 de junio de 2018, revisada por funcionarios militares de Estados Unidos, que muestra varios girasoles que crecen en una zona recreativa para los detenidos dentro del campo vida y centro de detención en la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantanamo. Del lado cubano, la ciudad de Guantanamo alberga a unas 200.000 personas, muchas de las cuales trabajan en la agricultura. Cultiven cacao, caña de azúcar, café y otros cultivos. Apefoto barra Ramón Espinosa, 11-11 diapositivas un día reciente, mientras varios musulmanes detenidos en la base naval estadounidense en la bahía de Guantanamo inclinaban sus cabezas para orar. En la cercana ciudad cubana de Guantanamo varios hombres tocaban cuernos y tambores mientras se preparaban para un carnaval. Ambos Guantanamos han mostrado este tipo de contrastes desde que Estados Unidos abrió la base en el extremo sureste de la isla en 1903, después de la guerra hispano-estadounidense. Esta división ha crecido bajo el gobierno comunista de Cuba, que se niega a cobrar los cheques anuales de alquiler de Washington mientras insiste en la salida de Estados Unidos. Las personas que residen a ambos lados de la frontera estrechamente vigilada han llevado vidas muy diferentes desde hace mucho tiempo, pero todos ellos viven bajo restricciones de sus respectivos gobiernos y apelaciones al patriotismo. Ambos mundos están separados por una cortina de cactus, colocada por soldados cubanos a principios de la década de 1960 después de la revolución liderada por Fidel Castro, para disuadir a los cubanos de buscar refugio en la base. También se cree que permanecen algunas minas terrestres en el suelo cubano aledaño a la base norteamericana. En el lado estadounidense, sus tropas dependen de sensores de sonido y movimiento, en la base viven unos 5.000 militares estadounidenses, sus dependientes y contratistas civiles. El centro de detención que abrió sus puertas en enero de 2002 alberga ahora a 40 detenidos, entre ellos cinco hombres que están siendo juzgados por una comisión militar por haber planeado y ayudado a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Del lado cubano, la ciudad de Guantánamo alberga a unas 200.000 personas, muchas de las cuales trabajan en la agricultura. Cultiven cacao, caña de azúcar, café y otros cultivos, en comparación con unos cuantos girasoles que crecen en una zona recreativa para los detenidos en la base mientras sobre sus cabezas ondea la bandera de las barras y las estrellas. Horas después de que el fuerte sol alcanza su punto álgido, los marines y los marineros de la base a veces se dirigen a la playa, uniformados. En Guantánamo, los cubanos se quitan la ropa para lanzarse a un río verde brillante donde los caballos también toman un baño refrescante. Al amanecer los militares de Estados Unidos se ponen zapatos deportivos y salen a correr, mientras jóvenes cubanos con chanclas hacen ejercicio en un pequeño parque de la ciudad. Aunque Fidel Castro murió hace casi dos años, su recuerdo sigue vivo en los dos Guantánamos, su nombre está blasonado en un letrero de concreto en la carretera que lleva a la ciudad y que dice yo soy Fidel. En la estación de radio de la base, se vende una figura del ex líder cubano, con su característico habano en la mano. El lema de la radio emisora solía ser roqueando en el patio trasero de Fidel. Más noticias en un cuento de dos Guantánamos, fuente, el confidencial. Más noticias en un cuento de dos Guantánamos, fuente, el confidencial.